Emma Coronel impactó a sus admiradores tras revelar uno de los secretos más íntimos de su relación sentimental con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó. Desde que inició el juicio en contra de El Chapó en Nueva York, Estados Unidos, Emma Coronel está en el centro de la polémica, pues no ha dejado de apoyar a su esposo en este difícil momento. Durante una reciente entrevista con Telemundo, Emma Coronel reveló algunos aspectos de su vida personal, sus impresiones respecto al proceso legal que enfrenta el padre de sus gemelas y también reiteró que ella no maneja ni autoriza el contenido que se publica en la cuenta de Instagram arroba Emma Coronel A. Aunque no dio muchos detalles sobre las acusaciones en contra de su esposo, la ex reina de belleza mencionó uno de sus secretos íntimos, la canción con la que El Capó la enamoró, se trata de cruzando cerros y arroyos, pues en la gran feria del café y la guayaba 2007, lugar en el que se convirtió reina de belleza, El Chapó se la dedicó. De acuerdo con el diario El Correo de la Montaña, aquel día el tema original de Los Alegres del Barranco, fue interpretado por los canelos de Durango, quienes llegaron al lugar en avionetas presumiendo pistolas con cachas de oro. Pese a que en aquel momento era el narcotraficante más buscado, El Chapó se presentó en canelas acompañado de un cuerpo de seguridad conformado por seis avionetas, ese mismo día anunció su matrimonio con Emma Coronel, quien solo tenía 17 años. El lunes 2 de julio de 2007, Guzmán Loera se casó en la localidad de La Angostura, en Durango, con la joven familiar de Ignacio Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa conocido como el Rey del Cristal. ¿Qué te parece? Con información del debate, Noticias Telemundo y la opinión foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!